El Motel Sunset está situado en Belo Horizonte y es solo para adultos. La conexión Wi-Fi es gratuita. Las habitaciones del Motel Sunset están decoradas con luces de neón y colores vivos y disponen de televisión de pantalla plana, aire acondicionado y minibar. El baño privado tiene ducha, secador de pelo y albornos. Los extras incluyen reproductor de CD y canales por cable. Además, las habitaciones de la categoría VILAX cuentan con bañera de hidromasaje. El Motel Sunset ofrece recepción abierta a las 24 horas, servicio de habitaciones, desayuno en la habitación y servicio diario de camarera de pisos. Este establecimiento también dispone de aparcamiento gratuito. Este Lofotel se encuentra a 13 kilómetros de Laguna de Tampula, a 5 kilómetros de la Plaza Raúl Suárez y a 6 kilómetros de la Estación Central. El aeropuerto Tancredo-Neves está a 37 kilómetros del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.